Si estás buscando un nuevo juego para tu Steam Deck, Rock'a Light, Legion Go o simplemente PC, consolas y demás, no hay mejor momento que este, ya que estamos de ofertas. No solamente en la tienda de Steam, sino también en Instant Gaming, así que quédate en este vídeo Super Express para ver cuáles son las mejores de la semana. Hola, hola, soy Juan y bienvenidos a un nuevo vídeo de ultra portátiles, consolas y demás. Venimos con las ofertas de la semana y es que estamos, vamos, celebrando porque ya son las rebajas de Steam. Y hay que ser totalmente honestos, son muy difíciles de superar, así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo se encuentra la tienda de Steam y cómo respira también la tienda de Instant Gaming en caso de que se acaben las ofertas de Steam y no podáis acceder a ellas. Algunas son mejores en Steam, otras son mejores en Instant Gaming, vosotros decidid y disfrutad de vuestra próxima aventura. Como siempre os dejaré debajo el enlace de afiliado de Instant Gaming, así que os animo a que hagáis las compras a través de ese enlace para poder ayudar al canal. Creedme que hay algunas que son geniales. Y también os recuerdo que podéis comprar juegos de consolas como Playstation, Xbox y también tarjetitas de puntos y demás, así que todo lo vais a poder encontrar en Instant Gaming y lo que no, pues también en Steam. Así que dicho esto, espero que estéis animados, que tengáis vuestra cartera bien preparada y que disfrutéis de los próximos minutos. ¡Vamos allá! Pues vamos a empezar con las comparativas. Hay muchos juegos que funcionan genial en Steam Deck, como por ejemplo Day the Diver que está ahora mismo a 15,99€ o Persona 5 Táctica que acaba de salir y lo podemos encontrar por 59,99€ y en Instant Gaming lo tenemos directamente por 44,69€ la edición estándar o si nos vamos a la Digital Deluxe lo encontramos por 59,49€. Por lo que en ambos juegos tenemos un 26% de descuento. Más juegos, tenemos The Witcher 3 Wild Hunt que ahora mismo con rebajas lo encontramos a 12,49€ y que en Instant Gaming lo tenemos a 10,99€. La edición Ultimate de Cyberpunk que va a salir dentro de unos días, podemos encontrarlo ahora mismo en Steam a 55,18€ en lugar de 90€ y en Instant Gaming directamente a 44,39€ en GOG. El fantástico Cuphead lo tenemos en Steam ahora mismo a 13,99€ y en Instant Gaming a 12,88€. Football Manager 2024 lo encontramos en Steam directamente a 59,99€ y en Instant Gaming podemos comprarlo a 34,83€. Os recuerdo que en SteamOS no funciona y que tendría que ser a través de Windows. Lies of P también está de rebajas y lo podemos encontrar a 47,99€ y en Instant Gaming a 36,99€ y la edición deluxe en lugar de 70€ por 41,39€. Cities Skylines 2 lo podemos encontrar por 49,99€ la edición normal y 89,99€ la edición deluxe y en Instant Gaming a 31,99€ la normal y 61,63€ la edición deluxe. Si querías comprar un juego para Playstation 5 también podemos encontrar Call of Duty Model 1 for 3 de 80€ rebajado a 62,59€. The Last Faith podemos encontrarlo ahora mismo en Steam por 24,29€ y en Instant Gaming a 16,04€. Lords of the Fallen lo tenemos a 39,59€ y la edición deluxe a 48,99€. Y en Instant Gaming podemos encontrar la edición normal a 46,83€ y la edición deluxe sí que tiene un mejor descuento a 44,99€. Dungeons 4 podemos encontrarlo en Steam por 49,99€ y en Instant Gaming por 28,57€. Y la edición deluxe por 35,66€. Ratchet & Clank una dimensión aparte lo tenemos ahora mismo en Steam a 47,99€ y en Instant Gaming a 33,77€. Juego de Ubisoft Connect que va a salir dentro de unos días y que tenemos que ver que tal funciona en la Steam Deck. Avatar Frontiers of Pandora de 70€ lo podemos comprar ahora a 52,99€. Naruto por Boruto y Ultimate Ninja Storms Connection. La edición de Ultimate la podemos encontrar por 95€ en Steam y en Instant Gaming por 66,49€. Mientras que la edición estándar está a 59,99€ en Steam y 43,49€ en Instant Gaming. Street Fighter VI en Steam lo podemos encontrar ahora por 39,59€ y en Instant Gaming por 28,71€. Y si preferís la edición Ultimate la tenéis a 84€ en Steam y a 62,59€ en Instant Gaming. Star Wars Jedi Survival lo tenemos en Steam a 41,99€ y en Instant Gaming a 29,84€ a través de la aplicación de EA. Y ya debería funcionar sin problemas en Steam Deck y eso que esta aplicación a veces da un poco de dolor de cabeza. Need for Speed Heat. Este es uno de los ofertonazos que tenemos ahora mismo y lo podemos encontrar directamente por 6,99€ en la tienda de Steam y 8,72€ en la tienda de Instant Gaming. Os muestro esta comparativa porque en ocasiones este juego también está rebajado aquí por si no lo podéis encontrar en Steam. Wild Hearts la alternativa a Monster Hunter de EA. Lo tenemos ahora mismo por 34,99€. No lo he probado en SteamOS pero tengo muchas ganas de hacerlo. Immortals of Avion podemos encontrarlo a 29,99€ en Steam ahora mismo y la edición Deluxe a 34,99€. Y si se acaba la oferta y no podéis acceder a ella, que sepáis que en Instant Gaming podéis encontrarlo normalmente a 45,91€. Immortals Fenyx Rising un juegazo lo tenemos ahora mismo a 8,91€. Por supuestísimo si os gustan los Sims tenéis todas las expansiones rebajadas. Dragon Age Inquisition lo tenéis ahora mismo en Steam por 7,99€. Y en Instant Gaming en caso de que no podáis acceder a la oferta a 8,9€. Y en Instant Gaming en caso de que no podáis acceder a la oferta a 8,89€. Battlefield V directamente a 3,99€ en Steam. Y 7,26€ en Instant Gaming. Y tenemos muchísimos juegos más así que os recomiendo que echéis un vistazo a la lista de Steam y también a la de Instant Gaming en caso de que una oferta no esté disponible ya. Para terminar con este vídeo express de ofertas vamos con las dos que tenemos disponibles durante días limitados. Medieval de 30€ lo tenemos a 14,99€ y estará disponible 2 días más. Y una de las mejores, Yakuza Like a Dragon, lo tenemos disponible durante 4 días más y de 70€ baja a 19,99€. Con esto finalizamos este vídeo de ofertas. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo que tengáis ya en mente cuál va a ser la nueva historia que vais a jugar. Así que me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo con más. Que disfrutéis de vuestra mañana, de vuestra tarde, de vuestra noche. Que disfrutéis de vuestras ultra portátiles y de todo lo que tenéis entre las manos. Un besito a todos. Chao, 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 chao.